Hace tiempo, hace mucho tiempo que debió darse esto, el proyecto de ley 2165, es un proyecto de ley de protección integral de la persona con autismo. Por supuesto, el objetivo principal es establecer un régimen legal que garantice, entre otras cosas, el diagnóstico precoz. Eso es algo que falta en el Perú. Hay muchos niños que tienen autismo, sobre todo en provincias, y que cuyos padres no saben detectarlo a tiempo. No hay programas, no es cierto, de salud que ayude, y felizmente hay congresistas como la señora Leila Chihuahán que están preocupados por los niños con esta condición, los niños llamados con habilidades especiales, y lo único que tenemos que hacer es felicitar. Y ojalá, de una vez ingrese al Pleno, se acepte por unanimidad y sea finalmente promulgada. ¿Cómo está, congresista Chihuahán? Bienvenida al programa. Gracias, gracias Mila por invitarme. No puedo ser indiferente a la realidad del país, ¿no? Un poco fastidiada, sí, molesta, consternada por los datos, por las noticias que aparecen a diario, porque siento que estamos metidos en una nube en la cual no avanzamos. Definitivamente hay temas muy importantes en nuestro día a día, pero hay temas que estamos dejando de lado. Y si a alguien no le gusta ver noticias desagradables en la televisión, pues ese alguien tiene que hacer algo fuerte quizás, algo drástico, para que cambie la noticia y podamos dar buenas noticias. ¿Usted cree entonces, para luego entrar de lleno al proyecto de ley que ha presentado, que el presidente de Antumala se equivoca al atacar a los medios y al decir que prácticamente somos los culpables, que se nos ha hecho, ¿no?, de tanto morbo, de tanta... Es que los medios son dirigidos por personas, y en los medios trabajan personas que han escogido la profesión de informar. Y como buena periodista no vas a informar lo que a ti te conviene o lo que a ti te parece bien, o lo que a él o a otras personas o a mí no me haga daño. Tienes que informar lo que realmente pasa, lo que realmente sucede. Entonces, para mí, mi trabajo va a ser esforzarme al máximo para que tú des noticias buenas. Pero además usted sabe que somos fiscalizadores, pues, ¿no? Los periodistas estamos... Pero por supuesto. Para eso somos incómodos al poder, ¿no? Y gran parte de lo que se descubre, gran parte de lo que pasa, gran parte del quehacer, es descubierto por los periodistas, que parece que el servicio de inteligencia en la prensa es más efectivo a veces que el servicio de inteligencia nacional. Eso sin lugar a dudas, aunque a la Dini le moleste. Bueno, con tremendo presupuesto, no le debe molestar muchas cosas. Bueno, pero hoy día el presidente Ollantumal ha dicho que no hay plata para los niños... Son niños para mí, ¿no?, para los jóvenes que quieran acudir al servicio militar. Nosotros tenemos que incentivar. O sea, el amor a la patria no se va a incentivar ni se va a ganar con unas monedas más o con unas monedas menos. Eso también nace desde la casa. Pero si no hay para ofrecerles las mínimas condiciones, como una buena cama donde dormir, uniformes nuevos y no usados, alimentación adecuada, porque si alimentamos a niños con el programa Cali Warma y la comida no llega en buen estado, imagínate lo que le va a pasar a los jóvenes. Carreras técnicas. ¿Qué carreras técnicas? ¿Cuáles son? Enumérelas. Bueno, ayer el general Otto Ibovich decía... Y sabemos que no solo hacen un servicio militar, también hacen un servicio civil, porque cuando ocurren desgracias los primeros que salen son los militares. Ah, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, cuando hay un terremoto, son los primeros que ayudan en la reconstrucción de la ciudad, de las casas y todo lo que conlleva, pero no los mandemos a la guerra cuando no es tiempo de guerra. Y además ayer, como usted lo está expresando, el propio general Otto Ibovich dijo eso, ¿no? Que se necesita tropa profesional, no se necesita llenar cuarteles. Hay que incentivarlos. Para muchos chicos es más beneficioso, digámoslo así, trabajar y poder estudiar, porque con ese trabajo ayudan en su casa. Muchos, muchos chicos metidos en un cuartel, sí, ok, están haciendo un trabajo por los peruanos, por muchos de nosotros que no estamos ahí, pero no les compensa 250 soles, 310 soles. Y además creo que no compensa la declaración actual del presidente. No, motivemos, incentivemos a que hagamos atractivo este servicio militar, de diferentes maneras. Hay países que tienen escuelas pre-servicio militar donde acogen y agrupan a niños entre 14 y 19 años. Lo puede ver en internet cualquier persona. Y en estas escuelas, aparte de enaltecer los valores y rescatar en los chicos el amor a la patria, y digámoslo de alguna manera deportiva a sus colores, les enseñan qué es la vida militar. Bueno, estamos hablando de chicos, estamos hablando de niños. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, además que me parece bastante discriminatorio, pero ya este tema se está discutiendo. Esperemos que el Ejecutivo entienda que no es una oposición antipatriota, ni que el Perú ha perdido, ¿no es cierto? Pero creo que el Perú sí gana con este proyecto de ley. Me parece, Leila, y varias veces hemos conversado sobre este tema, esta política ausente en nuestro país a la hora de proteger a los niños con autismo, ¿no es cierto? No existe una ley que los ampare. Afortunadamente yo, en este caso puedo decir que estoy muy contenta. Empecé mi exposición en la Comisión de Salud diciendo que el tema de salud nos tiene que unir a todos y tiene que ser de interés nacional. En este caso en el Congreso, de interés de todas las bancadas. Cuando se habla de salud, no hay fujimorismo, no hay oficialismo, no hay toledismo, no hay nada de eso. Somos todos uno. Entonces, a raíz de los viajes que uno hace, a raíz de las visitas que uno recibe, de lo que te enteras, porque siempre te lo he dicho también, congresista de oficina es súper fácil, recontra fácil, ¿no? Usted sale a la calle, sí. No te ensucias los zapatos. Entonces, cuando sales y te metes a 3, 4, 5 asentamientos humanos y te das cuenta que hay un niño que tiene habilidades diferentes, que hay un niño que te mira de manera especial y la mamá te dice, es calladito, te das cuenta que algo pasa. Entonces, este proyecto de ley se ha unido al proyecto que el año pasado presentó Daniela Bugataz. Eso le quería preguntar antes de proseguir con la... Hay dos proyectos, uno de el señor Bugataz y uno de usted. Cuando hay dos proyectos, o tres, o cuatro, o cinco, que tocan el mismo tema, se unen y entre todos se saca un solo dictamen. Ok, entonces el único es este, el 2165. No, ese es ya el dictamen de los dos. El 2165 es el número que me dieron a mí cuando presenté mi proyecto. Ok, y el de Bugataz es el... No recuerdo el... Eso estoy... Debe estar en la segunda página. Sí, lo voy a encontrar. Un segundo, por favor. Bueno, entonces, nosotros, a la vez tengo que decirte que pertenezco a la mesa de trabajo por el autismo, la cual preside la señora Nadine Heredia, la primera dama, y desde un comienzo se fue sincero en esta mesa, ¿no? Estamos en nada, estamos en cero en tema autismo. Entonces, hay que empezar a trabajar. Hemos hecho una ley, digamos, marco, con la cual se va a seguir trabajando. Ok. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también en colaboración con la Municipalidad de Lima, que también pertenece a esta mesa, está elaborando un proyecto, un plan piloto para hacer un centro, un centro de acogida para los niños y personas con autismo. Pero, en base, mi proyecto lo que busca es una detección precoz, porque cuanto antes lo detectas es mucho mejor, que el niño tiene que, se le tiene que detectar si tiene o no autismo entre cero y dieciocho meses. Actualmente se hace casi entre tres y cuatro años. Sí, eso es lo lamentable. Tiempo valioso. Y tiempo perdido, además. Tiempo valioso que has perdido. La intervención temprana, hay que estar, significa que hay que, una vez que tú lo has detectado, debemos intervenir, debemos decir qué tipo es, por ejemplo. Vamos a hablar de estos programas, de los programas de detección precoz. Permítame ir a la pausa. Estamos conversando con la congresista Leila Chihuahán, pero al ir a la pausa quiero que vean, además, una noticia que ha recorrido hoy las redes, y es el Papa Francisco, que tiene relación también con este tema, porque los niños con síndrome de Down, felizmente, ya en el Perú, están reconocidos sus derechos y se ha avanzado mucho en las políticas, pero miren, el Papa Francisco dejó hoy día subir a su Papamóvil a un joven con síndrome de Down, este niño, este adolescente, tiene 17 años, era seguidor de, es seguidor de Lionel Messi, y bueno, cuando lo vio al Papa, pues estaba más que emocionado, y el Papa Francisco, como ya nos tiene acostumbrados, además, tiene un especial interés con las personas con habilidades especiales, lo que hizo fue subirlo, y subirlo, ¿no es cierto?, abrazarlo, bendecirlo, y el papá del muchacho Celestino de Itulio ha dicho que en cuanto el Papa lo vio, lo abrazó, y que Alberto, su hijo Alberto, señalando el automóvil, no llamó la atención, ahí lo ven al Papa abrazando mucho a los niños, Este Papa Francisco me cae muy bien, tengo que decirlo, me van a perdonar, pero me parece un hombre muy carismático y muy preocupado, sobre todo por los niños con habilidades especiales, vamos a ver cómo finalmente termina su pontificado, me voy a la pausa y regreso con la congresista Leila Chihuahua, para conversar sobre el diagnóstico precoz, que es lo que más nos interesa en este terreno.